... Productos ultra finos y 100% ecológicos. Así es la renovada línea de productos de Visual Display de Samsung... ...en los que la compañía constata su apuesta por la tecnología LED. Televisores de menor grosor y mayor resolución de imagen... ...proyectores de bajo consumo y marcos digitales con la última tecnología... ...son los renovados productos que presenta la compañía. Elena Caballero, responsable de producto Visual Display... ...de Samsung Electronics Iberia, apunta las principales novedades... ...que la compañía lanza al mercado aprovechando las ventajas... ...de la tecnología LED para reducir el impacto medioambiental... ...pero sin renunciar a la calidad de imagen, ni al rendimiento... ...ni el diseño de los productos. Lo que presentamos hoy es nuestra gama de productos... ...dentro del área de Visual Display, que es la parte de monitores... ...por llamarlo de una manera general, que tienen una retroiluminación LED... ...o que utilizan lámparas con tecnología LED, como es el caso los proyectores. Entonces lo que vamos a ver aquí son pantallas de gran formato... ...monitores de consumo, monitores profesionales, marcos digitales y proyectores. En lo que a monitores se refiere destacan los nuevos modelos de la serie 30 y la serie 50... ...dirigidos al mercado de consumo, que consumen hasta un 40% menos energía... ...que otros monitores convencionales, gracias a la función Magic Echo... ...que regula el consumo de electricidad. Además, Samsung también ha renovado la serie EX de pantallas de gran formato... ...y que también permiten notables reducciones de consumo energético. Lo que se consigue con este tipo de retroiluminación es disminuir el grosor de los equipos... ...con lo cual se ahorra espacio y se obtiene un mejor diseño... ...y también se obtiene un mayor brillo, las imágenes son más vivas... ...se perciben con más claridad y además un ahorro de energía considerable... ...hasta un 40% en el caso de los monitores. Y en el caso de los proyectores con lámpara LED, hasta 50.000 horas de vida de la lámpara en modo eco. Los proyectores LED son otras de las gamas de productos renovadas... ...destacando el modelo F10M que, gracias al uso de esta tecnología... ...permite un 30% más brillo que con las lámparas tradicionales. Pero también destaca el pico proyector H03, de tan solo 170 gramos. El pico proyector es uno de los productos más novedosos que tenemos hoy aquí. Pesa 170 gramos sin batería, la batería es de dos horas. Utiliza una lámpara LED de 30.000 horas de duración. Tiene un diseño muy atractivo, es como un cubo negro con iluminación LED en la botonera, en azul. Reproduce automáticamente archivos Office, archivos multimedia. Se puede conectar directamente a una microSD, que es lo más cómodo, insertar una microSD... ...y a partir de ahí ya se produce automáticamente el archivo que desees. En esta renovada gama de productos Visual Display, tampoco faltan los marcos digitales con tecnología LED... ...de los que Samsung ha presentado su nueva serie multimedia con los modelos de 8 y 10 pulgadas... ...con memoria interna para guardar más de 3.000 fotos, así como vídeo y otras características avanzadas. Pues aparte del diseño, que va muy en línea con toda la gama de productos de Samsung... ...sobre todo yo destacaría la serie W, que está disponible en 8 y en 10 pulgadas... ...y que tiene la principal función es el autopivot. O sea, si lo tienes en formato horizontal y lo pones en formato vertical... ...directamente adapta la imagen al formato vertical... ...y bueno, y luego hemos incluido una novedad, que es el tema del encendido o apagado del logo... ...se puede escoger con logo o sin logo y en cuanto se pone en formato vertical... ...directamente el logo se desconecta y además, bueno, reproducen no solo imágenes... ...sino también música y vídeo.